Sí, la verdad que muy contento por llegar a una institución como esta y con el grupo de trabajo que hay, estoy feliz. El objetivo es llegar a campeonar, ¿no? Llegar a tener una estrella en un equipo que está siempre luchando. Sí, es el objetivo de la institución y el de todos nosotros. No se puede pedir menos por el esfuerzo que está haciendo esta institución y por la calidad del cuerpo técnico y de los jugadores que hay. Así que creo que el objetivo va a ser pelear hasta el final y esperemos darle este campeonato al club. Ahora que ya Vallejo no tiene ni un torneo internacional, ¿qué preocuparse? Sí, es importante porque el año pasado el equipo ha sufrido un poco el desgaste, lo hemos visto. Pero bueno, tranquilo, metiéndole con todo en esta pretemporada y tratando de encarar de la mejor manera lo que viene en el campeonato. Una pelea en el arco Salomón Lisman, Eder Mosa y Rabines. Sí, sí, la verdad que también contento por eso, por estar con buena gente también ahí compitiendo porque a Salomón lo conozco, estuvimos juntos en el Bois y feliz, ahí estuvimos charlando. Un lindo grupo se ha formado y bueno, esperemos darle la mejor institución porque como te decía antes, el esfuerzo es mucho. ¿La promesa a los hinchas? No, lo de siempre, el trabajo y la seriedad y decirles que tenemos muchas ganas de darle esta primera estrella a la institución porque se lo merece. Gracias. Gracias. Chao, chao.